Desde Cancún, la jalisciense Jimena Navarrete Rosete, Miss Universo 2010, se compromete a que durante su reinado buscará erradicar la mala imagen de México en el mundo por la fallida guerra contra el narcotráfico del presidente Felipe Calderón. Al término de la entrega de reconocimientos al grupo Real Resorts, Canal 10 es el único medio que tiene acceso a la reina de la belleza mundial, que solo responde a un cuestionamiento, ¿qué hará para mejorar la imagen del país en el planeta? Simplemente hablar bien de mi país, ahora este es mi trabajo y este es el reto, ¿no? Como Miss Universo, presumir a mi México lindo y querido. Por su parte, Fernando García Salvidea, presidente del consorcio hotelero, señala que una forma de contribuir a mejorar la percepción de la nación en el extranjero es tratar bien al turismo, además de replicar la campaña Recomendos. ¿Y quién mejor para recomendarnos que Miss Universo en todo el mundo? Una mexicana de Jalisco que nos representa muy bien. Tras una impresionante performance de acróbatas, fuegos y pirotecnia, el grupo Real Resorts recibe por tercer año consecutivo los reconocimientos Star Diamond y Green Star Diamond, además del Spa Azul y dos para Best Date como mejor turoperadora del país y otro de la línea aérea American Airlines. Los premios reconocen altos estándares de calidad y servicio y el compromiso con el medio ambiente. La Academia Americana de las Ciencias de la Hospitalidad, con sede en Nueva York, premia la excelencia en el sector de viajes y servicios de lujo. Detrás de la cámara, Nadia Díaz, en el micrófono para Notivisión, Carlos Águila Arreola.